hola que tal mi nombre es amalia para los que no me conocéis y hoy os traigo un vídeo que creo que es importante que lo veáis porque es un vídeo relacionado sobre el reto de chubibani challenge que para que no conocéis este reto pues consiste en las nubes estas malvaliscos bombones como cada uno lo llamemos escoger una nube y en mi caso nube e introducirlo en la boca y una vez que lo tenemos dentro de la boca decir chubibani luego le tocaría el turno a la otra persona con lo cual mientras que esperamos esta nube se va humedeciendo se va volviendo muy pegajosa y ahí está el peligro luego vendría que tendríamos que entrar otra nube hasta que llega un momento en que tenemos toda la boca llena de nubes cuando decimos chubibani hacemos que la lengua arrastre la comida bueno con el chubibani o con cualquier palabra porque la lengua muere entonces ya ha salido también en mil maneras de morir que ahora no sé en qué canal lo dan no sé si en el discovery o en alguno de estos así lo dan y también salieron explicándolo que era un juego muy peligroso por ese motivo una vez que hacemos el que ya estamos ahí que estamos metiendo y metemos casi ya que la última la nube se nos puede ir y como está pegajosa se nos quedaría enganchada en la tráquea con lo cual que mientras que queremos avisar de que nos estamos ahogando empiezan a sacarnos las nubes que están pegajosas y quieren sacar esta que está dentro de la tráquea como está pegajosa mirar como estira pues hasta que si consiguen sacarla pues nos podemos haber asfixiado ya antes de que la saquen eso si consiguen porque se vuelve tan pegajosa mirar sólo de tenerlo en la mano imaginaos con la poca con la salida de la boca se vuelve súper pegajosa con lo cual yo recomiendo yo he visto algunos retos he visto a gente que casi vomita por por esto porque se le da la campanilla y entonces les hace vomitar si les hace vomitar pues es estupendo porque nos ahogan pero bueno pasan un mal rato así que con lo cual recomiendo que estas esponjitas las nubes pues las usemos para comerlas y no para este juego mi recomendación es esa siempre pensamos a mí no me va a pasar a mí no va a pasar pero no puede pasar porque esto se humedece se pone pegajoso en mi boca en la tuya en la cualquiera se pone pegajoso así que mi recomendación es que hagamos otros retos pero que estos que son así que parecen divertidos pero que a la larga son muy peligrosos que no los hagamos hasta aquí como veis me gustan los retos sin embargo este no lo he hecho lo he visto mucha gente no lo he hecho como lo estoy viendo más a menudo pues me he visto en la obligación de hacer este vídeo para explicarlo para que por lo menos tengáis conciencia de lo que estáis haciendo porque yo creo que a veces nos pensamos en que esto nos puede asfixiar así que que espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like que lo compartáis sobre todo compartirlo porque creo que es importante y que si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y que nos vemos en un próximo vídeo adiós y 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